Porque tú tienes el don de cantar y encantar corazones Noe mi león, siempre en tu corazón Y con mucho cariño para todos mis amigos del norte, centro y sur de mi querido Perú Y dice Si hoy estás llorando por mí y no es verdad, no es verdad No digas que me quieres y no es verdad, no es verdad Este amor que siento por ti es un amor verdadero No juegues con mi amor, ven dime ya la verdad Este amor que siento por ti es un amor verdadero No juegues con mi amor, ven dime ya la verdad No sigas jugando con mi amor, ven y dime la verdad Jugando yo, no será todo lo contrario Chiquita bonita Con los movimientos, con los movimientos No digas que me quieres y no es verdad, no es verdad Este amor que siento por ti es un amor verdadero No juegues con mi amor, ven y dime ya la verdad Este amor que siento por ti es un amor verdadero No juegues con mi amor, ven y dime ya la verdad Si tú la quieres vete con ella, si tú la amas vete con ella Si no me quieres que voy a hacer, me quedaré solita aquí Si tú la quieres vete con ella, si tú la amas vete con ella Si tú la amas vete con ella, si no me quieres que voy a hacer, me quedaré solita aquí Rafael Tito, Basilio Buccaguari, Sebastián Bosco, mis amigos de Jefa Perú ¿Y cómo bailan? Vamos grillo gringo y nos vamos por Tomaiquichua, Juanoco Ando, Guariaca, la unión dos de mayo, los patamarillas Se ponen así, no bailan así, se ponen así, no pasan así Con Doe, mi león, siempre en tu corazón Con Doe, tu, 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 tu Gracias.